Hoy en Productos Artesanos, el sentimiento nos llena de orgullo porque nosotros dejamos nuestro corazón todos los días en esta pasta de mole. Y también los productos artesanos que aquí elaboramos es el pulque natural y curado y la miel de agave con técnica ancestral, ¿por qué no decirlo? Los productos artesanos de México tienen un lugar muy importante en nuestro paladar y en nuestro corazón. Esta es la historia de cómo le imprimimos mucho amor. Mucho amor. Y dedicación. A los procesos artesanales. Uno tiene que amar esto para hacerlo. Las técnicas y los procesos aún se siguen conservando. Para creaciones increíbles. A tu mesa y a tu corazón. Hecho con pasión. Hecho por generaciones. Yo llevo el rancho en mi sangre. Hecho en México. Esto es Productos Artesanos.